¡Hola! Tejía crochet con puntos bajos, medios círculos de colores y una pequeña cola de pescado para hacer un llavero. Lo primero es coser con aguja e hilo de costura un par de botones que serán los ojitos. Con una pieza de cordón macramé de 40 centímetros más o menos, color azul, doblado a la mitad y con ayuda de una aguja crochet, paso una cuenta plástica, un medio círculo tejido, otra cuenta plástica, otro medio círculo tejido, hasta llegar a la cabeza. Luego de la cabeza paso una cuenta más y un herraje flor. Es plástico, plateado y en la mitad le hago un nudo básico bien apretado en la punta y ruedo todo hacia arriba y al final instalo la cola. Paso una hebra, luego paso la otra por otro punto y hago un nudo básico y corto lo que sobra. De la flor instalo la argolla para las llaves y un mosquetón para colgarlo en el bolso o en la mochila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!